...diputado nacional, quiero preguntar cómo en la Cámara Baja ha sentado ese conflicto institucional que se ha planteado o se va a plantear desde el Senado. ¿Cómo le ha sentado eso a los socialistas? Porque los vemos muy alterados. Por ejemplo, ayer veíamos a la ministra de Igualdad directamente para meterla en un manicomio. Bueno, bueno, es que, a ver, están muy nerviosos, ¿no? Porque al final ellos son conscientes que están cometiendo todas las atrocidades que se pueden hacer desde el punto de vista legal, porque están saltándose todos los controles, pero es que encima tienen la corrupción encima, ¿no? Es que tienen ahí todo el tema coldo, pero no es coldo, es todo lo demás que hay, ¿no? Que es el de trama PSOE y que ya sale un caso nuevo y, por lo tanto, eso les tiene, bueno, sobre todo muy, muy nerviosos. Y no más que verles, ¿no? Al final, cómo intentar atacar a los demás, pero yo creo que es evidente el problema que tienen encima.